Hola, vamos a hacer una mamonisa casera. La voy a hacer con aceite de oliva, porque ya que voy a comer aceite, pues que sea de oliva, ¿no? Voy a utilizar la batidora, ¿vale? Un huevo, porque voy a hacer poquita cantidad. Un huevo. Sal. Un poquito de limón. Y como he dicho antes, el aceite de oliva. He echado el huevo. He hecho unas gotitas de limón. Puedes echar también vinagre. Igual lo puedes hacerlo con aceite de girasol. Un poquito de sal. Metemos batidora. Echamos aceite. Vamos mezclando. Ahí. No queda ser más rápido. Vamos a hacer batidate. Vamos a mezclarlo todo. No sé si es que aprecias. Como va cociendo frescura. Vemos como va cociendo, se va compactando. Vamos a ver. Y ya tenemos nuestra maoneja. Rica, rica. Probarla. Si te gustó este vídeo y quieres recibir un aviso acá, aquí tenemos uno nuevo. Suscríbete a nuestro canal en www.youtube.com.arlin454. Y ya tenemos nuestro canal en www.youtube.com.arlin454. Y ya tenemos nuestro canal en www.youtube.com.arlin454.com.ar galera. Y ya tenemos nuestro canal en www.youtube.com.arlin454.j.